hola y bienvenidos una vez más aquí quienes comenta maxmarce28 y hoy estamos en una nueva edición de enchúlame el servidor estamos esta vez en el apartado c en este apartado les traigo lo que sería un shop especial ya configurado con los permisos y todo para tres tipos de usuarios default para todos los personajes que ingresan al servidor nuevos y dos rangos VIP que sería el VIP común y el VIP más que ustedes obviamente podrán cambiarle el nombre bien ídolos a continuación vamos a hacer un pequeño review de lo que incluye este apartado c este es el lobby del apartado b ustedes ya saben aquí en la descripción les dejaré el link con todo el pack este completo con todos los permisos configurados con todo ya listo para que ustedes lo utilicen porque como sabrán en enchúlame el server se basará únicamente en enchular lo que sería el servidor no nos vamos a perder mucho tiempo en las explicaciones sino que yo le dejaré todo configurado para que ustedes directamente lo pongan en su servidor y lo enchulen bien a continuación veremos este cofrecito que nos aparece aquí como verán dice el shop de partículas que es lo que vamos a ver hoy básicamente dice clic derecho para abrir vamos a hacerle caso hacer hacerle clic se nos abrirá esta interfaz muy bonita muy cookie muy chula con los diferentes tipos de partículas que tendrá disponible este shop bien ídolos cabe aclarar que las partículas normales que serían hasta aquí estas que están incluidas en esta parte serían para utilización de todos los rangos digamos default y vivimos a partir de esta de iron diamante la estrella del nether y la esmeralda ya sería para usuarios de rango bip y bip más bien ídolos ya está todo configurado ustedes lo único que deberán hacer es agregarlo a su servidor y ya le funcionará vamos a ver los efectos de las partículas abrimos el shop con un clic y por ejemplo si queremos las partículas de oro como verán dropea lo que serían lingotes de oro la verdad a mí me ha fascinado además tiene ese efecto de portal del nether que me gusta mucho que se puede desactivar en el caso que ustedes no quieran que se visualice vamos a ver los demás así no perdamos mucho tiempo este sería de manzanas este sería para todos los usuarios después tendríamos este de corazones como ven dice el nombre y también ídolos le quería aclarar que cada partícula tiene una duración determinada que ustedes la podrán editar dentro del config dentro de la carpeta plugin de dicho plugin que les dejaré aquí en la descripción también el enlace directo para que ustedes puedan ver con lujo de detalle todo lo que este plugin les ofrece y por ejemplo este dice que dura 30 días todos están configurados para que dure 30 días por default bien ídolos vamos a ver otro más el de corazón ya lo vimos ahora vamos a ver el de blaze da con un efecto así de humo como podrán ver para dejando como estelas de humo como sería un blaze este está bastante chulo a mí sí me gusta luego tengo este de hambre que ese sería el icono de hambre que tienen los aldeanos los de las villas si no me equivoco después tenemos el de coal y hasta aquí llegaría la parte de lo que serían las partículas para usuarios comunes y también los usuarios vi por supuesto tendrían acceso de aquí en adelante son sólo para bits por ejemplo si yo quiero seleccionar esta se nos visualizará unos lingotes de hierro cayendo bien ídolos lo mismo pasará si quiero seleccionar el diamante y por supuesto con las demás partículas tenemos la de la estrella del nether que ésta está muy cuqui a mí me encanta y por último está que sería la última que está bastante linda también que sería de esmeraldas a mí me encantado y lo quería compartir así ustedes enchulan su servidor y también les quería mostrar una cosita más desde aquí ustedes tendrán esto que serían los comandos para acceder a dichas partículas en el caso que no quieran utilizar el shop por ejemplo si quieren que las partículas de oro le aparezcan simplemente ponen el comando barra gold y como verán ídolos ahí están cayendo se visualizan las partículas de oro también les quería aclarar que aquí tienen todas las demás partículas también ídolos le quería mostrar que ya están todos los permisos configurados tanto para usuarios default que sería cualquier usuario nuevo que ingrese al servidor luego el rango VIP que aquí le pondrán el nombre que ustedes quieran al primer rango y el VIP más que sería el segundo rango bien un rango superior al VIP común también el grupo creador que serían para ustedes los dueños del servidor donde tienen todos los permisos ya configurados para poder hacer lo que quieran dentro del servidor y por último esta parte donde dice users default por ejemplo yo ahora estoy en el grupo default si yo reinicio la consola reloa y por ejemplo si estamos en el grupo default no tenemos acceso a los efectos estos por ejemplo si yo quiero el efecto de hierro que era para los VIP me dirá aquí que no tengo los permisos bien ídolos ahí es donde ustedes modificarán y para agregar otros usuarios dentro del servidor simplemente copiarán esta línea hasta aquí hasta debajo de user no se olviden de copiar el espacio también va a hacer un enter se van a colocar aquí al principio van a pegar lo que tendrían que hacer es muy simple aquí agregarían el nombre del personaje por ejemplo le pondríamos ulises y aquí en la parte de abajo donde dice al grupo que pertenece le pondrían VIP o VIP más al hacer esto les voy a mostrar en el caso mío por ejemplo vamos a cambiarnos al grupo VIP más para ver si nos entrega correctamente lo que serían los ítems vamos a guardar vamos a relojear de nuevo la consola listo nos dice que se ha cargado correctamente vamos a hacer un clic y ahora sí ídolos me daría acceso a lo que serían las partículas de los VIP al igual que cualquier otra partícula de los usuarios comunes bien ídolos y bueno hasta aquí ídolos el apartado c de enchúlame el servidor espero que les haya gustado y para buscar que son nuevo o esta la primera vez que ves uno de mis vídeos te comento la programación de mi canal es la siguiente lunes miércoles y viernes subo plugin packs y map pack de servidores variados famosos también incorporado esos 10 ídolos vamos a agregar este hermoso y cookie serie que es enchúlame el servidor que saldría los días lunes en principio y probablemente también los días viernes bien ídolos cambiando un poquito de tema ídolos respecto al plugin pack de super smash mob ya estará disponible el día viernes en mi canal estoy haciendo los últimos ajustes ya iría aproximadamente un 80% ya tengo todos los kits configurados sólo me faltaría parte del kit VIP y lo que sería setear las arenas donde se desenvolvería el minigame así que ya no falta casi nada gracias por los 2000 suscriptores ya se me estaba olvidando muchísimas gracias sin ustedes este canal no sería absolutamente nada nunca lo olviden bien ídolos su like comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud y será hasta la próxima chao